Finaliza el XXI Congreso Nacional de Farmacia que se ha celebrado en Burgos y la Universidad Isabel I quiere felicitar a la organización del Congreso por el rotundo éxito de participación, por la calidad y rigor de las ponencias y porque se ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de la formación a lo largo de la vida. Enhorabuena al Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, al Colegio de Farmacéuticos de Burgos y a todos los participantes por el éxito de este Congreso.